Bienvenidos a nuestra nueva sección New Old Stock. Productos inconcebibles a precios increíbles. Y hoy tenemos aquí esta EVH Wolfgang Standard con esta cabal Sparkle, Floyd, un mango excesivamente cómodo y un buen peso. Hace me scream, I guess, love, 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 love shakes on you, nothing else could ever do. Don't let me know, I know what you mean. La guitarra como pueden ver se encuentra en un estado inmaculado y la vas a conseguir en www.kyronmusic.com.ar Por favor. Gracias.